Las asociaciones médicas han coincidido que Nicaragua ya experimenta la curva de ascenso de la segunda ola de contagios de COVID-19. A los médicos les preocupa que persiste en el país una falsa sensación de que la pandemia de la COVID-19 terminó en el año 2020, lo que podría facilitar el aumento rápido de nuevos casos. Ya todas las asociaciones médicas, el Observatorio Ciudadano ya nos está diciendo que la última semana pasamos de cinco muertes en la anterior semana a 23, es decir, una multiplicación de cuatro veces el número de muertes. Y nosotros ya procesando los informes del Ministerio de Salud, los datos oficiales, ya hemos visto que el mes de diciembre terminó con un promedio de 25 casos, cuando se tenía en noviembre un promedio de seis muertes por semana. Es decir, también coincidimos en que se multiplica por cinco el número de muertes. Eso significa un ascenso. Estamos en la misma situación que en mayo del año 2020. Ante la falta de medidas por parte del gobierno, el comportamiento de la situación epidemiológica dependerá en gran parte de las estrictas medidas de prevención que la población aplique para evitar los contagios. Eso nos lleva solamente a hacer un llamado mucho más enfático a toda la población, a volvernos a proteger más, reforzar el distanciamiento social, el uso de la mascarilla. No salgas de casa mientras no sea estrictamente necesario. Y si sales, mantener las medidas de lavado de manos, mascarilla y demás. El gobierno ha reconocido, con base a los datos de neumonía, desde julio ha reconocido la alta multiplicación de las muertes por neumonía y ellos saben que eso es COVID, que eso es atribuible a COVID. Hasta agosto del año pasado, la pandemia de la COVID-19 en Nicaragua provocó 7.600 muertes, según datos del estudio de acceso a mortalidad, indicó el doctor Hernández. Gualquíria Chavarría, Vox TV.